Solo 24 de los 728 candidatos que participaron durante las elecciones regionales y municipales han reportado sus gastos realizados durante la campaña electoral. Esto ante la Oficina Regional de Coordinación de la OMP en la Libertad. Así lo dio a conocer María del Carmen Aranguri Purizaga. ¿Qué capacitación se le dio a estas autoridades? ¿Cómo llenar sus formatos, que es el formato 7 y 8? ¿Qué es lo que está comprendido? Por ejemplo, solo personas naturales peruanas son las que pueden rendir los gastos de campaña. No personas jurídicas no pueden rendir, no pueden brindar aportes a campaña, ni personas, por ejemplo, entidades del Estado tampoco pueden hacer donaciones o aportes a la campaña de un candidato, ya que esto no solamente es sancionable por OMP, sino que también va a ser puesto a conocimiento de la Contraloría General. La funcionaria precisó que el plazo para la emisión de dichos reportes culminará 15 días después de que el Jurado Nacional de Elecciones emita la resolución de culminación del proceso electoral. De no hacerlo a tiempo, los postulantes a la Alcaldía de Distritales, Provinciales y Gobernador Regional serán multados de 10 a 30 UIT. En el momento estamos realizando la difusión. Después del quinceavo día vienen las multas. En el dieciséisavo día ya vienen las multas que oscilan de 10 a 30 UIT, por no presentar su rendición de campaña. ¿Por candidato? Por candidato. Es algo muy importante destacar que con la modificatoria de la ley orgánica, de la ley de organizaciones políticas, lo que se realizó es que el candidato es el responsable de la campaña y de la rendición de sus cuentas, más no la organización política. Los que cumplieron hasta el momento, solo ocho candidatos de Somos Perú, cinco de Alianza para el Progreso, tres de Fuerza Popular, tres de LAPRA, dos de Todos por el Perú, uno de Restauración Nacional y el otro de Frente Amplio. ¿Esta rendición de cuentas es como una medida de transparencia, dado las denuncias de corrupción, de lavado de activos? Claro, se realizó la modificatoria en el Congreso y la estamos aplicando como Oficina Nacional de Procesos Electorales. ¿Para mayor transparencia? Sí. ¿Esto es obligatorio desde este proceso? Desde este proceso. Recuerden que la modificatoria se realizó para este proceso electoral. Perfecto.